¡Cauretón! 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 En Guadalmedina En Guadalmedina Mi Gracias por ver el video Llevado al Medina Donde jugué de chavea Estos sí que eran pedreas Y Canuto y Almencina Vendía en calle Cotrina Los Luqui, Triqui y el Boquera Treinta caunis de pulso Se sacaba del abrigo Fancía de pan de hilo Frente al puerto de madera Fancía de pan de hilo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!